Hola chicas, bienvenidas al canal, mi nombre es Claunet y hoy las voy a llevar a Burlington ya que pusieron en especial bolsas, bolsas de... no sé si son de otoño o son de esta temporada que pasó entonces sacaron todo lo... empezó a sonar mi cinto entonces tuve que pararme y ponérmelo porque se me había olvidado una vez más les doy la bienvenida a todas, voy a una nueva tienda que abrieron aquí en mi ciudad, Burlington y voy a ver a ver qué cosas nuevas trajeron en esta tienda, las invito a que se queden y disfruten de este video conmigo y también decirles que a las que no se han suscrito, las invito a que se suscriban a mi canal, le den muchos likes y compartan y pues comenzamos, vamos a Burlington y nos vemos ahorita ahí adentro buenos días a todas, me vine a Burlington y lo primero que encontré fueron estas canastas y todos estos dulces que están aquí también encontré estos chocolates por 2.99, son uno de mis favoritos, tienen menta y la verdad son uno de mis favoritos también encontré muchos chocolates y muchas gomitas aquí de este lado la verdad había cosas como que ya estaban sacando todo o no sé pero estaban poniendo casi todo lo nuevo aquí en Burlington me encantan todas estas galletas que están aquí, si tienen oportunidad de comprarlas se las recomiendo estas vitaminas también son muy buenas, deberían de darse una vuelta y mirar y ver todas las vitaminas que hay aquí ya que pues miren todas las que hay de biotin, hay muchos tés también, mucho té para adelgazar, mucho té para cuando no puedes dormir también encontré todos estos aceites y también había demasiadas cosas me fui para este lado del pasillo porque andaba buscando unas cortinas pero la verdad casi estaba todo vacío porque andaban poniendo lo más nuevo y que creen chicas, encontré unos lentes de Kylie Jenner y había también estos gays, estos gays creo que estaban por 14.99 pero son los que se andan usando y estos lentes estaban también en 9.99 estos estaban 14.99 había muchos lentes, había de la marca Guess, había Tommy había, la verdad había muchísimos Guess había BCBG, F Steve Made todos los lentes que están aquí estaban súper bonitos les recomiendo que si pueden venir en este tiempo es muy bueno venir a adquirir los lentes ya que a veces los ponen en especial también me vine por este pasillo ya que en este pasillo andaba buscando una sudadera de manga larga y la verdad me vine a buscar este, por este lado había muchas cosas necesitaba también unas toallas para el baño y me vine por este lado del baño chicas si tienen niños les recomiendo que vengan para este, para Burlington ya que hay mucha ropa para niños Calvin Klein a 7.99 encuentran todo, todo 7.99, 6.99 hay mucha ropa para niños hay a 8.99 miren esta blusita de colores me encantan estos colores para los niños se ven súper increíbles y la verdad si tienen oportunidad vengan a Burlington me vine para el lado de las bolsas porque lo que les quería mostrar era toda la bolsa y la variedad que tenían de bolsas pusieron muchísimas bolsas nuevas miren esta por 14.99 se me hizo súper económica es de la marca BB en este lado tenemos una Guess esta Guess también está súper bonita y también me encantan las Guess que tienen cadena de este lado hay mi color favorito que es el color camel y de este lado chicas encontré unas bolsas bien bonitas ya que esta Guess también estaba por 39.99 34.99 y la verdad se me hizo súper bonita había muchos colores había también Calvin Klein esto fue todo lo nuevo que trajeron aquí a Burlington estas son las nuevas bolsas esta bolsa me encantó pero esta se me hizo demasiado caro 49.99 estaba la Kenneth Cole también esta marca es muy buena es una marca muy reconocida y todas estas bolsas son bolsas de temporada ya que estos colores miren esta está por 14.99 estos colores se están utilizando ya que no son colores de otoño pero si son estas cangureras me encantaron y tenían etiqueta roja ya que estas cangureras también están de moda este si tienen oportunidad cómprense una están bien baratas bien económicas 9.99 también había de 7.99 había Steve Made y la verdad estas cangureras están súper súper de moda también hay carteras estas carteras están bien bonitas la verdad estos colores estaban súper bonitos me encantaron los colores la verdad son colores como les mencioné de temporada 12.99 no se me hicieron caras se me hicieron súper baratas esto es todo lo que hay en bolsas chicas se las quise mostrar ya que miren esta oh my god me encanta mucho la marca Kenneth Cole es una de mis favoritas y más en bolsa este miren todas las que hay me encantaron todas las bolsas estos estilos están súper económicos como les mencioné están súper baratos esta Kenneth Cole está hermosa me encantó como para ponérmela con unos jeans me vine también al área de los zapatos chicas ya que soy fan de los zapatos y todos estos zapatos se me hacen increíbles miren encontré estos Calvin Klein pero la verdad yo soy 6 y no me quedaron también los que están mucho de temporada son los zapatos que tienen como tipo plataforma abajo y la verdad miren encontré estos de Mark New York y la verdad están bien bonitos los zapatos chicas estos eran 6 y medio había Guess había también de estos zapatos que son los que les digo que son de temporada a mí me encantan y la verdad por 14.99 se me hacen súper bonitos súper baratos miren todos los que hay quería que los vieran hay en colores pastel en colores camel hay amarillos hay negros y la verdad estos colores están súper increíbles para esta temporada ya que también empieza el otoño y estos colores son algunos de los que se están utilizando estos zapatos también que están aquí abajo me llamaron mucho la atención ya que son colores como neones eran Vince Kamuro y bien pues si les gustó el video las invito a todas a que se suscriban a mi canal le den muchos likes y compartan y si les gusta este tipo de video déjenmelo saber en los comentarios de abajo y déjenme saber cualquier pregunta que quieran yo estaré contestándoles conforme vaya viendo sus comentarios entonces pues nada muchas gracias por ver el video los quiero mucho y si quieren saber en dónde compré estos lentes estos lentes los compré en una tienda allá en Nueva York y díganme si les gusta el video compartan y a los que se han suscrito les mando muchos besos muchas gracias y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.